El encuentro arrancó competido por ambos bandos, pero con mucho respeto, conscientes de lo que se jugaban. El primer acercamiento cayó del lado algecirista con un disparo de Iván en el minuto 8 que salió rozando el saque de esquina. El Córdoba Beno se aproximaba sobre la portería de Romero y le costaba llevar las riendas del partido ante la presión insistente de los albirrojos que merecían más. De nuevo Iván probó en el 24, tras un tiro desde la frontal que se marchó arriba. El algeciras estaba bien, tanto que cada vez rondaba con más frecuencia el área cordobesista y acabó por adelantarse al filo de la media hora con un gol de Borja Vicent, que metió la pierna tras el saque de una falta botada por Antonito que el meta Alberto no acertó a atajar. Lo más complicado ya se había hecho y la sensación que se palpaba sobre el verde artificial de la ciudad deportiva Rafael Gómez fue que los de Fajardo, si apretaban un poquito más, podrían hacerle más daño a un filial que no había propuesto nada en los primeros 45 minutos. De hecho, si el colegiado no señala una más que rigurosa falta de Pablo Ganete en el 38 cuando se plantaba solo ante el portero, se podía haber cantado el segundo. Sea como fuere, el 0-1 con el que se fue el duelo a los vestuarios, hacía justicia a una más que convicente primera mitad de las algeciras en Córdoba. Los de la menacha salieron desenchufados y los califales tardaron cinco minutos en empatar. Chuma recibió un pase dentro del área y golpeó con fuerza para empatar la contienda. En el 55, Alex García golpeó al travesaño y seis después llegó la remontada, tras otra jugada trenzada de trabazo, acabó metiendo con algo de fortuna. 2-1 en un visto y no visto, el algeciras quiso correr más que el cronómetro y entre las artimañas del equipo local y la poca puntería arriba, se acabó por naufragar. Mucho balón en los metros finales en esa recta final e incluso una arroja directa al cordobesista Luis Mi, tras un golpe sobre Borja Vicente a ocho de la conclusión del encuentro, pero sin peligro. El algeciras acabó por estrellarse y encajar una dolorosa derrota que se vio muy cerca después de lo reflejado en una primera mitad más que meritoria.